Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a enseñar parte de las cosas que estamos haciendo ahora que estamos aquí en la cuarentena, así es que desde cuando yo ya había comprado la pintura y desde cuando quería pintar las paredes, pero pues mi trabajo, el de mi esposo, súper ocupado, la casa, bla, 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 no habíamos tenido tiempo y lo queríamos pintar desde hace como 4 o 5 meses, entonces yo ya tenía las pinturas, ya tenía todo, así es de que ahora pues aprovechar el tiempo creo que es un buen momento para aprovechar el tiempo y hacer cambios en la casa de lo que queríamos hacer, cambios que teníamos en mente y que no lo habíamos podido por falta de tiempo que ahora es lo que nos sobra, nos sobra tiempo, así es de que hay que aprovechar y hacer los pequeños cambios que tengamos en mente o que hubiéramos querido cambiar anteriormente. Bueno, nosotros vamos a comenzar a pintar las paredes y ya saben, para pintar tenemos que mover todo, pintar y luego para atrás, entonces pues vamos a comenzar, mi esposo ya comenzó a ponerle el tape, como miran aquí ya tiene el tape azul, ya movimos las cosas, ahorita les voy a enseñar un poquito para acá, como ya está todo con tape, el papel y todo, entonces vamos a comenzar a pintar ahorita. Bueno, yo creo que me voy a cambiar la camisa porque no quiero que se me manche y vamos a pintar blanco, así es de que siento que los colores oscuros hacen ver la casa un poco más oscura, entonces yo la quiero más amplia, más grande, entonces que se vea más amplia, más espacio, más luz, entonces opté por cambiar los colores a blanco. Ahora, solamente las paredes que había puesto oscura las voy a poner blanco y las otras paredes que están beige claro se van a quedar así, beige claro. Bueno, que les enseñe un poquito. Bueno, miren, pues así se mira todo ahorita ya que movimos todas las cosas, ¿verdad? Se ve un tilichero, aquí yo estoy viendo cuál es la pintura y cuál es el primer, lo que estaremos haciendo, yo estaré poniendo el primer y mi esposo estará poniendo lo que es la pintura. Aquí comenzaré a vaciar el primer, este se pone antes del color claro porque como quiero que me quede exactamente el color que compré, que es un poquitito menos que un blanco, pero entonces tengo que poner este que es la base, es el primer, así es de que yo le estaré ayudando a mi esposo a poner el primer y él posteriormente, ay, miren, aquí se pone borroso, es porque como la luz da tanta, la ventana, perdón, da tanta luz, así como que se ponen borrosos los videos. Bueno, como ya está pintando, pues no, no podía ver, aunque yo volteaba y miraba que estaba grabando, entonces. Ah, bueno, así es como estaremos haciendo todo, estaré poniendo lo que es todo el primer y posteriormente, pues como les digo, mi esposo estará poniendo lo que es el color. Este lo estaremos haciendo así muy bien. Este siempre es bueno ponerlo cuando tenemos un color muy oscuro anteriormente para poder cubrirlo y así cuando apliquemos un color nuevo, especialmente si es claro, o cualquier color, yo pienso, a que de exactamente el color que queremos es bueno poner este primer anteriormente. Bueno, pues como pueden ver, este color así se ve medio rarito, medio fellito, porque es una base, es solamente el primer y como les digo, pues este es bueno ponerlo antes. Nosotros desde cuándo, desde cuándo queríamos este, ay, mis bailadas, desde cuándo queríamos pintar, pero por una u otra cosa, el trabajo, la casa, los niños y oh, ya saben, siempre decíamos, ay, la semana que entra, y la semana que entra, y la semana que entra, y la verdad que no nos alcanzaba mucho el tiempo para, para hacer cosas extras que queríamos hacer, pero pues ahora, ah, gracias a la cuarentena, uno tiene más tiempo a que, yo miro que hay gente que dice que no puede qué hacer con su tiempo, y la verdad que a mí este tiempo me está haciendo muy, muy útil, porque la verdad que sí tengo cosas que hacer, claro, pues los trabajos se nos bajaron, muchos no estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Pero pues hay que tomarle el lado positivo a las cosas, hay que hacer cosas que realmente queríamos hacer, hay que hacer, este, cosas que no tenemos el tiempo, o a veces, hasta convivir con los niños, uno decía, ay, es que el trabajo, tengo que llegar a la comida, espérenme poquito, ahora uno se puede sentar tranquilamente y ver una movie con ellos, ver una película, este, este, y como les digo, pues hacer cosas en la casa que realmente queríamos hacer. Bueno, yo mis ocurrencias, ¿verdad? Este, bueno, aquí mi esposo, ay, como ven, él está alto, él no alcanza a palo, él no puede, a mí, él puede sin el palo, y yo le tengo que poner el palo a esta cosa para poder alcanzar, porque yo estoy súper chaparrita, yo con trabajos mido cinco pies, que es muy, muy poquito, estoy chaparrita, pero bueno, ahora él ya está poniendo el color, ese es el color que va a ser, primero, como vieron, pues yo le puse el primer, y ahora él está haciendo lo que es el color, dice que porque yo no lo pongo parejo, entonces, es que yo no sé cómo pintar, entonces, él me dijo, si quieres ayudarme, pues solamente hace el primer, yo hago el color, I'm like, ok, eso solamente nos dejo a nosotros, también mis hijos, en otros videos, en otra parte de la casa que pintamos, allá les estaré poniendo esos videos, también ellos le ayudaron a poner solamente el primer, porque todos queríamos ayudar, entonces, ellos también solamente ayudaron a poner el primer, y él ya terminó de pintar lo que era todas las paredes, ven como el color sí es diferente, el color sí se ve bonito, aquí como que no se distingue mucho, pero en persona sí se distingue muy, muy bien, bueno, aquí ya se secó, aquí ya es este, a otro día, aquí a otro día ya terminamos de hacer este cuarto, aquí ya estoy poniendo las persianas, y pues claro, perdón, las cortinas, y pues claro, ya que aproveché para quitar todo, pues aprovechamos para lavar y limpiar muy bien los cortineros, lavar las cortinas, y este, y, y poner ya todo más así, este, en orden, ¿verdad? Miren, se ve, se ve bonito, ya como que tapándolas ya se ve mucho mejor, aquí estoy poniendo también la de un lado, aunque esta pared, no la pintamos, pero pues ya que quité los cortineros y todo, también aquí telas de esta parte, para lavar las cortinas, limpiar bien los cortineros, y pues dejar muy bien ahí mis bailantes, bueno, es que con música, como que uno mejor, ¿verdad? Y ya sí lo puede poner mejor, ay, me quedé viendo ahí como que, ¿qué era eso? Bueno, este, esta parte, esta basecita la tengo aquí a un lado de lo que es la barra, ahí tengo botellas de vino, y ahí cuelgo algunas copas. Ah, esta cosa chiquita de, para las bodegas, esa lo compré en Costco, una vez que fui, también la barra que tengo aquí atrás de mí, esta también la compré en Costco. Miren, este cuadrito me gusta, este cuarto lo tengo más como, como para barra, pero lo ven un poco vacío, lo van a ver ahorita como que da un poco vacío, porque aquí es donde pongo las mesas, miren, ahí es donde estoy poniendo el cuadro, ahí es donde casi siempre pongo la mesa para el pastel, entonces cuando hago pares, ahí es donde pongo la mesa grande, ahí es donde pongo los pastelillos, el pastel, ¿verdad? Ahí es donde pongo la, la mesa, o la, con la, tipo candy bar y todo eso, miren yo, ay Dios, me da risa ya cuando estoy editando cada loquera que hago cuando estoy limpiando. Bueno, aquí ya estamos poniendo la mesa para atrás, perdón, la barra, aquí este, ya estoy quitando todo para limpiarla muy bien, la voy a limpiar a fondo, estas cosas que están aquí atrás, pues posteriormente las voy a quitar, ahí solamente las puse en lo que estaba arreglando, ahí en mis bailadas, Dios mío. Bueno, este, aquí estoy limpiando muy muy bien a fondo lo que es toda la barra. Bueno, como ven aquí ya estoy poniendo lo que es, estos plásticos son como los que se usan en las barras, a mí me gusta ponerlos ahí porque cuando hago tragos, pues ahí lo hago y así se tira, ya nada más lavo esos plásticos. Este, ahorita puse estas cosas aquí, estas copas, pero posteriormente las estaré poniendo en otra base que compré en otro mueblecito, nada más que todavía no lo armo, ya se los estaré enseñando un poquito más adelante en otro video, lo puse en la otra sala. Bueno, aquí a mí siempre me gusta tener esos dulcecitos para, este, cuando uno tiene visitas, está haciendo tragos, ¿verdad? A veces como que la boca ya no te sabe bien, entonces siempre me gusta tener esos mentos ahí, esos dulces de menta. Este es un, un, un medificador, no sé la verdad cómo se llama, es para los, los puros, mi esposo le gusta fumar puro, entonces ese es como un refrigerador chiquito para puros, para que no se sequen, no se hagan feos y los mantenga en buen estado por más tiempo. Este lo tengo aquí en esta mesa, ¿por qué no he comprado una base? Quiero comprar una base, un refrigerador chiquito para ponerlo ahí y este arriba. Entonces no he encontrado el que realmente quiero. Bueno, este es así. Bueno, mis amores, pues así fue como quedó todo. En esta ventana grande que ven vacía, normalmente es donde pongo mi, mi mesa de los tragos o del pastel, también aquí es el cuarto como que de los paris, de las fiestas, de los eventos, por eso lo ven así como que un poco vacío y así lo mantengo. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño. Que pasen un excelente día. Bye. Chau. 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 Chau.